Hola Andan, estamos aquí en un vídeo para mi canal No me conocerán, es que soy nuevo en Youtube Y bueno, me quería presentar Me llamo Gael, aunque mi nombre es Dylan Pero me gustaría que me llamen Gael Y... No vamos a hacer vídeos de juegos y eso Vamos a hacer vlogs Bueno, chau, este es un vídeo cortito porque Me estoy presentando Bueno, y... Chau